Buen día amigos hoy les quiero mostrar cómo funciona una olla arrocera gas natural comparado contra una olla arrocera eléctrica y ahí pueden ver la conexión del gas lo primero es vemos cómo se instala con su manguera flexible pueden ver que la conexión está atrás es una olla de dos litros todo está atrás adelante tiene el visor para ver la llama es muy sencillo y aquí también pueden ver la parte de arriba voy a levantar la tapa levantó la olla en sí para ver cómo está el proceso de calentamiento ahí está la hornilla vuelvo a poner la olla en sí donde se pone el arroz lo tapó es muy fácil se puede observar ahí está el visor para ver la llama ahora lo vamos a ver aquí procedo a encenderlo miren la chispa es una chispa con una pila abro el flujo de gas prende la hornilla puedo ver por el visor la hornilla y cuando uno baja la palanca se apaga aquí vean direz sube la palanca y se va a apagar ahí está el proceso ahora vamos a cocinar el arroz primero lo que hago es colocó tres tazas de arroz ya después de haberlo lavado enciendo y espero todo el proceso va viendo cómo se ha encendido la llama y comienza a hacer la cocción igual como cualquier olla arrocera eléctrica sino que ésta funciona con gas natural y este ve la disposición de la manguera pueden mirar por arriba miran en el visor si la llama está prendida luego viene el proceso de vaporizado en la vaporización uno observa cómo sale por el huequito de la tapa los el vapor de agua vamos a dar ya se calentó por los costados sale los gases calientes este es la diferencia con la olla eléctrica y luego vemos con cómo más vapor va saliendo porque tiene una alta potencia esto es una vía de dos litros al final cuando ya está todo listo después de 10 minutos más o menos por sí solo la palanca se sube y se apaga la llama principal vemos que la roya está ya la ya le pasé un tenedor para hacerlo mover está todo perfecto si está ahora en un proceso final de secado hay que esperar y uno puede ver en la en el visor que existe una llama pequeña